... Cuando nos planteamos la idea, en realidad dijimos, estamos en el siglo XXI y tenemos Internet. Internet ha cambiado la manera de relacionarse la gente. Entonces dijimos, bueno, tenemos la idea de Orson Welles, vamos a hacer un homenaje, pero ¿cómo sería en el siglo XXI? ¡Ah, que es que no, que es que no! ¡Ah, que es normal, eh! Pero qué coño, qué carajo pasa aquí, qué carajo está pasando aquí! ¡A mam la occhio! ¡Cajo es que no! ¡Va a la macchina, va a la macchina! Los abastones no son inmediatamente en esos tres pasos. Aquí se le dieron instrucciones. Los abastones no son inmediatamente en esos tres pasos. ¿Qué carayos pasa? No lo sé, hombre, deja un poquito que esté. Esto no va a dar mal. ¡Qué es lo que se llama! ¡Apa! A esto nosotros le llamamos creatividad social, porque es una creatividad en la que la gente se hace cómplice nuestro y nos ayuda a difundirlo. Esto es así como estamos trabajando últimamente, buscando esa complicidad del ciudadano. Ya no son ideas que empujan a la gente a comprar algo, sino que le echamos un baile a la gente. La gente de repente quiere estar con nosotros, quiere participar en difundir la campaña. Esto es tan nuevo, porque realmente hasta ahora nosotros hemos vivido del impacto de hacer algo que impactaba a la gente, la gente lo recibía y ahí acababa. Y ahora la gente ya no es el final, la gente es el principio. Y esto nos parece maravilloso. Este es el nuevo reto y creemos que este es el éxito de esta campaña. Este tipo de publicidad que se cuelga en Internet sin que se sepa si es real o ficción, se ha convertido en otra forma de anunciarse. El vídeo del Omni Gallego se ha convertido en uno de los más vistos del mundo. De lo que pasa a millones de kilómetros de distancia, nos enteramos aquí en la Tierra por estas antenas. Pues esta sala es la sala de seguimiento de los instrumentos del telescopio XMM-Newton. XMM-Newton es un satélite de la Agencia Espacial Europea que está dando vueltas en torno a la Tierra y que lleva a bordo un telescopio para mirar el cielo. Parecido a los telescopios que hay en los observatorios de Tierra, pero en lugar de estar aquí, pues está dando vueltas en torno a la Tierra. Y eso es porque quiere captar, quiere ver el cielo en rayos X. En concreto con rayos X, lo que podemos averiguar es si estos planetas tienen condiciones de vida similares a la nuestra. En los últimos años se han descubierto más de mil planetas fuera de nuestro sistema solar. Algunos podrían tener condiciones de habitabilidad. Estamos en una galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas. El Sol es una de esas estrellas. Hemos explorado y hemos descubierto en 500 y pico estrellas que hay planetas. Es muy probable que en toda la galaxia haya muchísimos más planetas y, por qué no, algún planeta en el cual haya vida o haya habido vida en el pasado, por no hablar también de que hay miles de millones de otras galaxias, también con sus miles de millones de estrellas. Es decir, que la posibilidad sería negarlo que existe. No vamos a estar solo, son los únicos dentro del universo. Pero nos ha descubierto. Estamos muy lejos de todo, pero muy lejos. Insisto en el dato, viajar a la estrella más cercana 50.000 años a 100.000 kilómetros por hora. La posibilidad de que vengan aquí otros seres a colonizarnos y tal, muy complicado. Uno de los viajes más largos fue el de la sonda Cassini. Empezaba así un recorrido de siete años para llegar hasta Saturno. Y allí sigue orbitando. Escuchar el sonido de los anillos de Saturno. Estamos en el centro de Astrobiología, que es un centro mixto del Consejo de Investigaciones Científicas y el INTA. Y es el único centro que hay en Europa que esté dedicado al estudio de buscar vida en el universo. Y para responderla, se experimenta con los últimos avances científicos. Pues aquí estamos en un laboratorio muy particular del centro. Algunos lo consideramos la joya de la corona porque tenemos instrumentos muy precisos para medir las condiciones que se dan en distintos planetas. Es decir, ahora mismo hay una moratoria que no permite mandar microorganismos o seres vivos a Marte o a otros lugares. En cambio, aquí podemos simular esas condiciones y ver cómo esos minerales, cómo esos microorganismos se desarrollan o resisten esas condiciones. La Curiosity, como su nombre indica, está diseñada especialmente para responder a preguntas que ahora mismo los especialistas en Marte se están haciendo y está fundamentalmente dirigida a responder preguntas de habitabilidad. Y es que los signos de vida se buscan sobre todo en Marte. En otro de estos laboratorios se estudia con bacterias y algas traídas de Riotinto, nuestro particular planeta rojo. Sobreviven en condiciones extremas. Se han adaptado a vivir entre arsénico, metales tóxicos o sin oxígeno. Incluso estas bacterias que viven dentro de las rocas usan como fuente de energía los minerales. También encontramos aquí la máquina que descubre vida. Es un instrumento que es para buscar signos de vida. Funciona con anticuerpos. Los anticuerpos son muy específicos contra distinto tipo de moléculas, sobre todo moléculas biológicas. Y está diseñado para poder detectar cualquier signo de vida que pueda existir en una futura misión a Marte o a donde se pueda viajar. Hoy por hoy toda la instrumentación y todos los conceptos y las metodologías que se están desarrollando para poder ir a buscar signos de vida afuera están basados en la vida que conocemos en el planeta Tierra. ¿Qué pasaría si existiera otro tipo de vida distinto? Pues seguramente pasaría desapercibida. En España la fiebre del mundo OVNI tuvo su esplendor entre finales de los años 60 y principios de los 80. Ocupaban portadas y haber visto algún platillo volante estaba al orden del día. Los OVNI son una mitología social de nuevo tipo. Los mitos contemporáneos son técnicos. Y el OVNI es un prodigio técnico. Viola las leyes de la física y de todas las químicas conocidas y del espacio y del tiempo. Por tanto habla de una tecnología punta que nosotros no nos atrevemos ni a soñar. El comandante Julián Rodríguez nos cuenta lo que vivió una noche de 1968 mientras volaba entre Tenerife y Las Palmas. Iba en un Fokker con 44 pasajeros a bordo. Y vi moverse una cosa, pero cómo ves tantas cosas que se mueven. Pero esta, aparte de moverse, venía hacia el avión haciéndose grande. Y bueno, pensé que pues era, que era alguna elección óptica. Pero no, no, vino inmediatamente, se hizo enorme. Nos llevamos un pequeño susto porque unos días antes un misil de la OTAN había derribado a un avión de una compañía italiana. Pues pensar que, de un misil perdido, para él, no es que fuera intencionado, ni mucho menos. Un aparato, o sea, lo que sea, que viene a 8 o 10.000 kilómetros por hora y que se para de repente, la física que nosotros conocemos no está preparada para eso. Cuando un piloto asegura haber visto algo, no es un testigo más. Se convierte en un testigo de primera, clase primera A, igual a credibilidad máxima. Así los clasificaba el Ejército del Aire, que era el encargado de investigar cada expediente X. Uno de aquellos tuvo lugar en noviembre de 1979, en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Allí ocurrió uno de los incidentes más famosos de la historia OVNI. Un avión con más de 100 personas a bordo hizo un aterrizaje de emergencia por riesgo de colisión con un objeto volador no identificado. Al principio pensamos que era una emergencia técnica, ¿no? Pero luego ya nos dijeron que había sido presuntamente interceptado por algún objeto no identificado. Se pensó, como es lógico al principio, que pudiera ser algún avión militar, probablemente militar, que pudiera haber tenido una cuasi-colisión con el avión civil. Esta es parte de la conversación que mantuvieron el piloto de aquel vuelo con la torre de control. Barcelona, ¿tá hay 297? Está de 297, indígame. Confiemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos tres señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Está de 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? Puedo ver dos luces rojas fijas, tiene flashing. Está de 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 2, 4 o 0 o inferior, y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Le llamaron los de Aitana y dijeron que detrás de él, que venía un avión para acá, un atentaje de emergencia y que llevaba detrás cuatro puntos luminosos que llevan siguiendo. Tanto Toazo como el otro piloto, este lado de Tejada, que eran los dos, como una azafata, más dos chicas austriacas, que lo habían visto, pues decían lo mismo, y cuando estaban terminando de sobrevolar Ibiza, vieron dos luces muy fuertes que venían de la zona de Argel, y entonces pues tuvieron miedo, tuvieron una colisión, no sabían lo que era, y miraron y se vinieron para acá, y tuvieron un aterrizaje de emergencia. Acelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso, a través de 2, 8, 0, y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros, y se acerca cada vez más. 297, recibida. Acelona, detalle 297, pongo rumbo a Valencia. ¿Pero desea que llamemos de buen intercepto de la defensa? Pues si, es posible, es mi información, porque el tráfico está menos de media media, y ahora mismo ha bajado, con monta, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Ya, porque vamos a comunicar con descenso, por risa de nada. Yo me acerqué al avión, a la escalerilla, el piloto casualmente era muy amigo mío, Javier Lerdo, bajó muy afectado, y me cuenta que, bueno, pues que había tenido una cuasi colisión con un objeto que no podía identificar, que no era un avión y que no podía identificar. Unas luces que se le habían cruzado por delante, le habían incluso, en términos que hablábamos nosotros, le había dado un repaso, se me había dado un repaso de abajo para arriba, de la derecha e izquierda, y ante el desconocimiento de lo que era aquello, y el peligro que pudiera significar, pues tomó tierra con muy buen criterio, decidió tomar tierra aquí en Valencia. 32 años después, dos de los protagonistas, el director del aeropuerto y el ejecutivo de servicio entonces, siguen comentando aquella noche. Dicen que fue larga, porque después del aterrizaje, hubo más. Eran luces, dos luces, blanca-roja aproximadamente, con una cierta intermitencia, y además su desplazamiento en el horizonte era extraño. De una posición quieta a 90 grados en el horizonte, pero en segundos, y volvía a quedarse fijo. O incluso un desplazamiento vertical, también 90 grados en el horizonte, y ahí se quedaba quieta, otra vez. Eso no es una forma de moverse en ninguna cosa conocida. Después de casi 20 años de investigaciones, hay quien tiene una hipótesis racional que explique aquella noche del 79. Aquella fue una noche excepcional, una noche única, pero no porque un piloto viera unas luces distantes que atribuyera a un OVNI, sino por el conjunto de situaciones que se dieron, son básicamente irrepetibles. Hubo una radiobaliza de emergencia que puso en alerta a los aviones de la zona. Parte de la Sexta Flota Americana estaba en el Mediterráneo y tal vez produjo interferencias en las comunicaciones. Además, dicen que hacía 15 años que no se producían unas condiciones atmosféricas iguales. También una limpieza atmosférica, una visibilidad excepcional, las condiciones de inversión térmica, todo esto forma un conjunto irrepetible que contribuyó mucho al error de observación del piloto. Las luces que ellos vieron, siempre las vieron en la misma situación, siempre las vieron a su izquierda. Realmente, las luces de una refinería, en concreto las descombreras, juntado con las condiciones meteorológicas de aquella noche, que encima había una inversión térmica, digamos lo que hacía era reflejar las luces de las llamaradas. No son unas llamaradas continuas, sino que hacen pulsaciones, hacen pum, 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 pum. Entonces, ¿qué ocurre? Que una luz que tiene 5 metros pasa a una llamarada de 50. Pum, pum. Es claro, tú imagínate a 80, 100 kilómetros de distancia qué es lo que ves. Claro, tú ves un puntito luminoso que de golpe y porrazo se hace 10 veces más grande. Claro, tú piensas que es que se te está acercando. El protocolo habitual era y es el mismo. Cuando hay un objeto en nuestro espacio aéreo, sin identificar, se ordena un scramble. O sea, sale un avión militar para reconocerlo. Aquella noche fue un caza F1. El piloto dijo que vio luces, pero no pudo acercarse tanto como para determinar qué era aquello. En este caso, la mayoría de los testigos eran de primera A. Pilotos civiles y militares, por tanto, alta fiabilidad. El informe oficial concluyó después de investigar los hechos que no se había podido averiguar el origen de aquellas luces y se archivó como documento secreto. Fue uno de los expedientes X que el mando operativo del Ejército del Aire custodió hasta 1999 con el sello de confidencial. El proceso para desclasificar esos expedientes duró ocho años. Entramos en la biblioteca del Ejército del Aire con Vicente Juan Ballester, el único civil que participó en aquel proceso. Yo pedí que se desclasificara porque tenía un proyecto de investigación sobre avistamientos OVNI por parte de militares, Guardia Civil, etc. Tenía interés en que unos archivos que eran secretos fueran, digamos, de libre acceso para toda la opinión pública. Ese era mi objetivo particular. Mientras que estaba en este proceso de gestiones, la sección de inteligencia del mando operativo aéreo contactó conmigo y me solicitó algún tipo de asesoría o de colaboración por el que hubo un intercambio de información entre el mando operativo aéreo y un grupo de investigadores que yo coordinaba. Nuestro objetivo fue básicamente establecer un cierto control de calidad sobre el proceso de desclasificación, comprobar y verificar, como así fue, que toda la información que estaba custodiada en los archivos oficiales salió a la luz y, sobre todo, lograr que se descubrieran, que se localizaran archivos que estaban perdidos o descentralizados. De entre aquellos casos destacan algunos como el que se produjo en marzo del 79 en Canarias. Estas son fotos aportadas por algunos de los miles de testigos que vieron luces extrañas iluminando aquella noche. El informe concluye que la causa fue un misil de extraordinaria potencia y calibre disparado desde aguas internacionales. El Ejército del Aire, cuya competencia naturalmente es el espacio aéreo, en aquellos años, hablamos de los años 60, los años 70, años 80, primero ignoraba la naturaleza del fenómeno y, además, pensaban, razonablemente, que pudiera haber riesgo, amenaza para la seguridad nacional. Eso hizo que estos temas se mantuvieran un poco en secreto, básicamente porque era el propio Ejército del Aire el que desconocía qué tenía entre manos. Esos 84 expedientes recogen un total de 122 avistamientos diferentes desde el año 1962 hasta 1995. El 81% de los avistamientos son casos totalmente explicables. Luego hay un 12% de avistamientos que no son evaluables porque la información es mínima. Y luego hay un 7% de avistamientos, en total 9, que tienen un cierto nivel de extrañeza y que podemos decir que a estas alturas siguen siendo objetos volantes no identificados porque no hemos sido capaces de explicarlos. Uno de ellos ocurrió en 1975. En el informe final se dice que no es posible resolver la duda de lo que allí pasó. Uno de sus protagonistas vuelve por primera vez desde entonces a aquel kilómetro 14 de la carretera de Burgos, exactamente al lado de Quintana Hortuño. Felipe Sánchez nos cuenta lo que él y sus tres compañeros de Mili vivieron allí. Estamos aquí en la campa, donde aproximadamente fue donde vimos los OVNIs. Puede ser un poquito más acá o más allá, pero en esta esplanada fue exactamente donde creo que ocurrió eso. Era de madrugada y volvían al cuartel en Año Nuevo. Viajaban en coche desde Cantabria a Burgos. Cuando nosotros estábamos subiendo el puerto del Escudo, con una noche, como digo yo, perfecta, clara y con buena luna, pues Manuel Agüera nos llamó de repente, oye, mirad, mirad, unas estrellas muy fuertes que dan mucha luz o algo similar. Seguimos el camino, nos lo dimos importancia y ya llegando a Quintana Hortuño nos ocurrió algo similar, que vimos unas luces, unas estrellas fugaces, por descifrar, muy fuertes y entonces detenimos el coche. Eran unas luces muy fuertes que se fueron posando como una estrella fugaz, eran cuatro, de una en una. La primera se posaba, apagaba la luz esa que tenía, sucesivamente las tres restantes, sin ningún ruido. Su caso salió en la prensa. Y aquí en la foto, en la portada, podrán ver un plano de donde ocurrió, entre las zonas, los pueblos, que ocurrió esto. Todo el quemado... Son fotos de días después, cuando ellos y sus superiores volvieron al lugar de los hechos a investigar. Por eso decimos que es un ovni. Encontramos unas franjas sobre la hierba todo quemadas, de unos 30 o 40 metros por dos o tres de ancho. Consultaron con los labradores de la zona para ver si se quemaban rastrojos en esa zona. Les dijeron que no. Entonces ellos se quedaron un poquito asombrados porque tampoco sabían decir el por qué estaba eso quemado. Ese mismo año y muy cerca de allí, en Villarcayo, más testigos de otro avistamiento. Era en septiembre del 75. Todos veníamos aquí a la espera del jabalí porque hacían daño al maíz. Y aquí mismo, aquí mismo fue donde se paró. Aquí. Se despegó de aquí. Esto quedó iluminado todo. Todo iluminado. Esto parecía que cuando se levantó ya cogió una altura, hizo un cizaz y ya desapareció. Se vio unas luces arriba ya en el quinto pino y ya desapareció. Yo estaba aquí y cito mi amigo Lasso, que estaba un poquito más arriba, casado, que estaba abajo de la finca. Y al encontrarse con nosotros ya, ¿habéis visto? ¿habéis visto? Sí, hemos visto esto y tal. Dice, un tiarrón. Me cago en que lo menos medía dos metros y medio. Y estaba agarrado así a una barra. Era muy grande, muy grande. Dos metros y medio medía. Delgado, more negro. No sabíamos, no sabíamos, no sabíamos si estaba vestido o dernudo o cómo estaría. Vamos, Fabi, ¿cómo? Sí, me cago en la mar. Vámonos de aquí. Yo al monte no voy de noche. Eso lo juro ante Dios. Si vienen ahora mismo, buscaría la manera de... Me voy con ellos. Y es que la fascinación por otros mundos siempre ha preocupado al hombre. Precisamente en el año 75 se crea el proyecto SETI, que busca vida inteligente fuera de la tierra. Con el radiotelescopio Allen se intentaban captar señales que llegasen del espacio. Una vez que ya se establece el SETI, surge la idea de por qué no enviar una señal de radio, un mensaje de radio. Y eso se hace en 1975 desde el radiotelescopio de Arecibo. Y se crea un mensaje, se codifica en binario y se lanza hacia el cúmulo M13, que está hacia la constelación de Hércules. Está a unos 26.000 años luz. Es decir, nosotros hemos enviado el mensaje, supongamos que llega allí y que hay una civilización por allí que lo detecta y decide responder. El mensaje de vuelta nos tardaría, según nuestro punto de vista, otros 26.000 años. Es decir, hasta 52.000 años no sabríamos nada. La idea es utilizar los radiotelescopios, que son antenas gigantes, que es lo que hace el SETI, y apuntar hacia el firmamento y grabar las señales de radio que llegan, intentando buscar señales que respondan a ciertos parámetros que nos indiquen que son de origen artificial, es decir, que no es una estrella o cosas por el estilo. Hoy, ese radiotelescopio está fuera de servicio por falta de financiación, aunque hay otros proyectos como el SETI Home, en el que colaboran más de un millón de personas. La intención que tiene es captar señales de radio provenientes del espacio, distribuirlas entre la gente que quiera colaborar a través de Internet, y te instalas un programa y el programa trata de analizar esas señales. Los resultados luego los envía de vuelta a la Universidad de Berkeley. A día de hoy, desde el punto de vista científico, no hay nada que nos permita poder afirmar que hemos sido visitados por otra civilización. Pero ya nos gustaría. Estas imágenes de videoaficionados son algunas de las que le llegan a José Luis Tajada, un experto en ovnis que lleva investigando este fenómeno desde hace muchos años. Dentro, por ejemplo, de la geografía castellano-manxega, es muy curioso que en las principales zonas donde suceden este tipo de avistamientos, pues arqueológicamente existen yacimientos que pueden avalar esa hipótesis, de que realmente estas manifestaciones, que no sabemos lo que son, pues hayan sido interpretadas de manera religiosa. Y donde en la misma zona todavía se siguen avistando a día de hoy objetos luminosos que para algunas personas son ovnis, para otros son estrellas y para otros son manifestaciones de lo divino. Sí puede ser, como en otros sitios, que pueda ser debido a algún tipo de sustrato, que pueda ser ferromagnético, a una zona con una climatología muy especial, donde pueda haber una carga eléctrica electrostática muy elevada, que pueda llegar a dar creación de ese tipo de sucesos extraños. Hay que reconocer que algo raro sucede. ¿Serán ovnis de aquí o serán ovnis de allí o simplemente será superchería popular? No lo podemos decir, pero algo misterioso y extraño sí está sucediendo aquí. En el pinar en el que nos encontramos estaba ubicado en una de las zonas que yo titlaría como ufológica clásica, lo que los ufólogos denominan una ortotenia, que es una zona donde este tipo de avistamientos son relativamente más fáciles de encontrar. Ya encontramos los primeros testimonios en 1974, cuando diferentes testigos manifiestan que sus vehículos se quedaron en su vehículo paralizado y durante minutos tuvieron esa bola de fuego que parece que se aparece sobre los pinos y que les dejó ahí parados. Hay testimonios luego también que nos hablan de cosas que no tienen una explicación. Son testimonios de personas de la calle, de personas que vienen a pasear aquí. Se encuentran una especie de cortina que cae del cielo de unos dos metros de longitud y anchura, tras la cual parece que el espacio se ve difuminado. Es una especie como de cortina de plástico, de agua, que impide que se pueda ver con claridad lo que hay detrás. Y lo que es más curioso, cuando esta cortina aparece, parece que absorba el sonido. Nos acercamos a Egin, otra zona, dicen los ufólogos, con alto índice de avistamientos. Estamos en uno de mis lugares especiales y que se corresponden con esas energías telúricas, esos lugares de poder. Son los petroglifos del Cenajo, que tienen una antigüedad de 4.000 años. Pero sí podemos decir que, tras la observación, descubrimos que esas zonas arqueológicas se convierten también en esos pasillos ovnis. Es como si estuvieran relacionados. ¿Por qué? Parece ser como si esos ovnis, objetos volantes no identificados que pasan por la zona, tuvieran una cierta vinculación con zonas energéticas que, a su vez, en ciertos casos, fueron utilizados por civilizaciones ancestrales para establecer sus asentamientos. Asegura que lleva más de 100 casos estudiados. De esos momentos que guarda en su memoria, solo tiene testimonios y dibujos. El fenómeno ovni es absolutamente constante. ¿Por qué? Porque se manifiesta en todo el conjunto de la geografía mundial y en Egin, en el sentido de que es lo que se llamaría una zona caliente de avistamientos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de avistamientos de naves nodrizas, naves nodrizas en función de su volumen, que van acompañadas por otras esferas más pequeñas, las que se conocen como bolas de fuego, y desde el balcón la gente lo está viendo. Además de esos avistamientos, asegura que en este lugar hay una energía especial. Y por eso es una de las zonas de España con más curanderos. ¡Josefina! Encantado de verte. Igualmente. Aquí te traigo un equipo de televisión española para que conozcan tus facultades. Bienvenidos que seáis. Aquí siempre hay gente en la sala de espera. Fina lleva años pasando consulta. Tengo 24 años, voy a cumplir 25 este mes. He estado en manos de médicos cuatro años, y lo que no han conseguido los médicos en cuatro años, lo ha conseguido Fina en cosas de dos meses y medio. No me conseguían curar la depresión. Llevo viniendo por 18 sesiones, ya no tengo casi ansiedad, se me está curando la depresión, y voy muy bien. Lo que le hago es esto. Tengo unos 10 minutos, depende de la energía que coja, y después él se va relajando, le voy tocando la espalda y el estómago, el sistema nervioso. Se encuentra bien, o sea, que no doy medicina, no doy nada, y él pues míralo como otros tantos, y él pues mira, qué guapetón está. La cosa es hacer el bien que se pueda. Entonces, haciendo el bien, tanto los que vienen, que vienen con el ánimo hecho de decir, pues yo esto, vengo con esa fe, yo creo que tienen mucho más mérito que la que estamos trabajando. En las afueras de Yin encontramos esta casa. Se la conoce porque dicen que allí suceden fenómenos inexplicables, como el vuelo de naves extraterrestres. La primera vez hace casi 40 años, y la última solo hace 8. Algunos de los testigos aseguran que en una ocasión se posó una fuerte luz en la entrada, y que en otra pasó por encima del edificio. Era, aseguran, como un platillo volante naranja. Ya los saunis casi han quedado como cacharros decimonónicos, aparcaos, por más que probablemente tengan algún tipo de existencia. Al menos yo tiendo a creer eso también con muchos científicos. Pero ya es una mitología demasiado obvia. Ahora lo que tira son cosas más que tienen que ver con la informática, con los mundos virtuales reproducibles informáticamente, pero que están en nosotros mismos, en nuestro cerebro. Toda esa fantasía biológica que se puede convertir en realidad. De momento, lo único tangible que nos ha llegado a la Tierra, desde zona extraterrestre, son estos meteoritos. Sabemos su composición, pero no su origen, ni si guardan en su interior el secreto de si estamos o no solos en el universo. No sé, hombre, déjame, 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 déjame. Esto es así como estamos trabajando últimamente, buscando esa complicidad del ciudadano. Ya no son ideas que empujan a la gente a comprar algo, sino que le echamos un baile a la gente. La gente de repente quiere estar con nosotros, quiere participar en difundir la campaña. Esto es tan nuevo, porque realmente hasta ahora nosotros hemos venido del impacto, de hacer algo que impactaba a la gente, la gente lo recibía y ahí acababa. Y ahora la gente ya no es el final, la gente es el principio. Y esto nos parece maravilloso, ¿no? Este es el nuevo reto y creemos que este es el éxito de esta campaña. Este tipo de publicidad que se cuelga en Internet, sin que se sepa si es real o ficción, se ha convertido en otra forma de anunciarse. El vídeo del Omni Gallego se ha convertido en uno de los más vistos del mundo. De lo que pasa a millones de kilómetros de distancia, nos enteramos aquí en la Tierra por estas antenas. Pues esta sala es la sala de seguimiento de los instrumentos del telescopio XMM-Newton. XMM-Newton es un satélite de la Agencia Espacial Europea que está dando vueltas en torno a la Tierra y que lleva a bordo un telescopio para mirar el cielo. Parecido a los telescopios que hay en los observatorios de Tierra, pero en lugar de estar aquí, pues está dando vueltas. Cuando nos planteamos la idea, en realidad dijimos, estamos en el siglo XXI y tenemos Internet. Internet ha cambiado la manera de relacionarse la gente. Entonces dijimos, bueno, tenemos la idea de Orson Welles, vamos a hacer un homenaje, pero ¿cómo sería en el siglo XXI? ¡Va la máquina, va la máquina! Y también con sus miles de millones de estrellas. Es decir, que la posibilidad... ...sería negarlo que existe. No vamos a estar solo los únicos dentro del universo, ¿no? pero no se ha descubierto estamos muy lejos de todo pero muy lejos o sea insisto en el dato viajar a la estrella más cercana 50.000 años a 100.000 kilómetros por hora la posibilidad de que vengan aquí otros seres a colonizarnos y tal muy complicado uno de los viajes más largos fue el de la sonda cassini empezaba así un recorrido de en torno a la tierra y eso es porque quiere captar quiere ver el cielo en rayos x en concreto con rayos x lo que podemos averiguar es si estos planetas tienen condiciones de vida similares a la nuestra en los últimos años se han descubierto más de mil planetas fuera de nuestro sistema solar algunos podrían tener condiciones de habitabilidad estamos en una galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas el sol es una de esas estrellas hemos explorado y hemos descubierto en 500 y pico estrellas que hay planetas es muy probable que en todo el sistema en toda la galaxia haya muchísimos más planetas y porque no algún planeta en el cual haya vida o haya habido vida en el pasado por no hablar también de que hay miles de millones de otras galaxias